Córdoba ha vuelto a ser la capital colombiana del boxeo, tanto por su pasado glorioso con el inmenso Miguel Japilora, como con su actual campeona mundial, Lely Luz Flores, quien ha comenzado ya a planear sus defensas bajo la orientación del ex monarca de los pesos gallo. En 1988, Miguel Japilora se convirtió en campeón del mundo del peso gallo, por parte del Consejo Mundial de Boxeo. 21 años después, otra monteriana llamada Lely Luz Flores le dio al departamento otro título mundial, la corona welter ligero. Y como buenos paisanos que son, se reunieron para intercambiar opiniones. Y aprender el secreto de cómo esquivar los golpes. Pegar y no dejarse pegar, combinaciones de mano. Ahora que es la primera mujer campeona de Colombia, atiende los consejos del que fuera campeona entre el 85 y el 88. Me gustó desde muy pequeña, desde los 13 años me metí en eso y ya me fue gustando porque di los pasos muy bien. Las características que tiene Lely Luz en su juventud, 24 años, su fuerte pegada y su disciplina para hacer las cosas. Ganarse el dinero con esto del boxeo no es fácil y se lo está ganando dignamente. Ahora vendrán las ofertas para la campeona y habrá que elegir la mejor que le convenga. Estaríamos escogiendo entre la defensa con la actual campeona en receso, pelear el título 135 o incluso una pelea en Alemania. Y mientras le llega la hora de volver a pelear, el campeón mundial le dio un consejo para que su reinado sea largo. Desconfiar de todo el mundo.